Canciones del mundo, hace un par de años, canciones de Europa el año pasado no pudieron, se enfermó de grito, ya lo saben, y para muchos, tan buenas como los que acabamos de ver, María Petrovaya de Tchaikonov, pero con un punto de genialidad que no tienen sus compañeros, es otro estilo y es algo diferente. Van a utilizar música de Tchaikovsky, quedaron segundos en el programa corto. Tchaikovsky 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El mejor programa que yo les he visto en toda la temporada, sin duda Sin duda, tenían que ponerse las pilas Han sido un poco irregulares a lo largo de toda la temporada Incluso fueron terceros en la final del Grand Prix de Lyon Pero aquí han venido a por todas y se las van a llevar Geniales Elena Beresnaya y Anto Chícaro Lecho La cantidad de seguidores que tienen, desde luego yo creo que si fuera por el público Se decantaban directamente por esta pareja Los actuales campeones de Europa Perdón, campeones del mundo y campeones olímpicos Muchos mismos, según han terminado Estaban volviendo otra vez a la realidad de lo que han hecho ¡Qué programa! Con dificultades similares a las que hemos visto en este último grupo De María Petrova y de Aceite y Conoz De Pedro y Suárez, Emilio Miller o de los colacos Pero una delicadeza a la hora de patinar que es increíble Fíjense que corrección en el vuelo La sincronización Sin duda es que Ahí viene un poco de seguridad, ¿no? Lo ha salvado el salto La combinación de doble axel, doble tolu De Max, Elena, Beres, Naya, Anton, Stika, Ulice, Raja, Técnico, Merit Las notas técnicas Ganan casi siempre, ganan ellos en presentación Fíjense, 5,6, 5,8, 5,8, 5,8, 5,8, 5,9, 5,8, 5,9, 5,9, 5,9, 5,9 ¡Gracias!